Muy buenas Cazaloro, Cazatrofeo, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, hoy vamos a ver otro jueguecito de Wignetti, Shooting Block, un juego bastante fácil en el que lo único que tengo que hacer o que voy a hacer es daros ciertas pautas, ¿vale? Tenemos que morir 10 veces y tenemos que pasar x números de oleadas, así que mi recomendación principal es, le damos a empezar, voy a quitar la música para no rayarme, le vamos a dar a comenzar, le vamos a dar a misiles y vamos a spamear como animal el gatillo, ¿vale? ¿Por qué? Porque... Vale, es que no recordaba los botones, ¿vale? Me perdonáis. No recordaba los botones hasta que me he puesto a prepararlo, pues he muerto, realmente tenemos que morir 10 veces, así que probablemente conseguiréis todo antes de morir las 10 veces, ¿vale? Es un... Es un, digamos, son unos Rockets 3 dirigidos, ¿vale? Que llegar a las 8 oleadas no va a tener ningún tipo de problema, tened cuidado porque no podéis saliros del, del... De, digamos, del plano que veis. No tiene mayor dificultad, es decir, espameamos como un loco el gatillo y es como un aimbot, ¿vale? Tenemos que llegar a 8 oleadas que no hay mayor dificultad en cuanto a las 8 oleadas y lo que tenemos que conseguir es la suma de puntos, ¿vale? Así que, básicamente, espameamos cual animal los gatillos. Ya tenemos las 8 oleadas, ¿vale? Y ahora simplemente conseguir puntos. Esto es como un aimbot, ¿vale? Esta, esta... Este tiro, ¿vale? El misil, el nivel del misil, así que no vais a tener ningún tipo de problema y luego tenéis que dejar morir 10 veces, ¿vale? Así que un platino de aproximadamente 10 minutillos y nada, estoy ahora mismo sorteando, bueno, durante el día he estado sorteando para celebrar el año. Feliz año nuevo a todos. Si os gusta el contenido, seguid dándole a like, compartid, suscribiros porque es totalmente gratis, ayuda muchísimo al canal y este año vamos a traer todos este tipo de juegos anunciándolo y mostrándolo y trayendo las guías de este tipo de platino hindi, como siempre. Así que nos vemos en los próximos vídeos. Muchísimas gracias a todos. ¡Adiós! Chau!